¡Aplausos! Que podría Obviamente estar por ahí ¿Vale? Podría ser interesante Pero no es que el Real Madrid lo trate Como a un Suameni o a un Mbappé o a un Haaland ¿Vale? Luego además salió Y me comentaron a mí esto y me llegó Además que había sido más Una estratagema del jugador para renovar con el Bayern Que otra cosa. Daos cuenta que Gennavri jugaba en una posición donde hay mucho tráfico El extremo derecho lógicamente Se prevé que haya incluso más tráfico el año que viene Y bueno pues Es complicado. Daos cuenta que tiene buenos Números pero es complicado. O sea el Real Madrid Ya tiene jugadores ahí que todavía no sabe que va a pasar Con ellos y sobre todo que tiene Fichajes que pueden ir por ahí eventualmente ¿Vale? Entonces yo personalmente No le daría demasiado crédito a esto No le daría mucho bombo a esto Y personalmente No creo que sea Desde luego prioridad ni mucho menos del Real Madrid Gennavri es un gran jugador. Todo lo que viene del Bayern suele ser bastante bueno Pero en este caso Gennavri no Creo sinceramente cumpla Las Características del tipo de jugador Que estamos buscando urgentemente ¿Vale? Que podría cuadrar en un momento dado Para el año que viene y tal Vale Sí Pero honestamente no le daría demasiada Fuerza a este fichaje Tiene un gran jugador No le daríabnb Tiene un gran jugador